Rorí con la Cilia, va a subir la música country con todo. Arrancanizo con la música country, música maestro. ¡Vamos! ¡Arriba, Farro! ¡Vamos, Uruguaya! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Eso! Bien de cerca, seguirla, Mónica. ¡Eso es la primera vez! ¡Eso! ¡Eso es la primera vez! ¡Vamos! ¡Eso es la primera vez! ¡Eso es la primera vez! ¡Eso es la primera vez! Señoras y señores